Who knows Jerry and me? Who knows Jerry and me? Christine Begeysers Christine Begeysers is a drink, Christine Begeysers is a drink Esta, hey! No se la contaron me parece ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Eso! ¡Muy buena! Tiene un tiempo ¡Me tiene miedo, Gastón! ¡Gracias! ¡Es la bella! ¡Es la pez! ¡Guau! ¡Tu debes! ¡Ya está! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Que bien! ¡Cuidado! ¡Es la pez! ¡Eso! ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡Esa! ¡Vamos, John! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡A la espalda! ¡A la espalda fue! ¡Es Madira el otro! ¡Gracias! 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 Ya tenés el tiempo, Gastón. ¿Filmás que no sé si tengo que ir a mi católica? No, 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 no. Nada, nada, no, no, no fue nada. Qué mal, eh. No, 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 no. ¡Vamos!